Bueno, pues muy buenos días a todas y todos, muy bienvenidos a esta sesión, el Seminario de Educación e Interculturalidad del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de nuestro colega Hubert Martínez. Nos interesa mucho tratar de conocer, de entender justo desde otras lógicas de construcción del conocimiento estas nociones sobre la noción misma de educación, de transmisión, de lo que implica, digamos, hablar de otras pedagogías. Nos da mucho gusto en ese sentido recibir a Hubert y bueno, pues saludarlo desde la montaña alta de Guerrero que tiene tiempo que conocimos por allá y que bueno, que bueno que nos acompaña el día de hoy. Estamos el equipo docente del seminario, el doctor Carlos Rosa, la doctora Marion Loy y bueno, también los integrantes del seminario de este semestre 2022 del posgrado en pedagogía. Y pues muchas gracias Hubert por aceptar la invitación. Voy a hacer una pequeña referencia a su semblanza. Hubert Martínez estudió la licenciatura en filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Guerrero y la maestría en estudios latinoamericanos aquí en la UNAM. En 2016 obtuvo el primer premio en lenguas originarias en Zondle. En 2017 el quinto premio de literaturas indígenas de América y el premio estatal de poesía joven del estado de Guerrero. En 2015 y 2018 obtuvo el estímulo a la creación y al desarrollo artístico de Guerrero. En 2017 y 2019 fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Armas. Ha publicado Piel de Tierra en 2016 con Pluralia Ediciones y la Secretaría de Cultura. Cicatriz que te mira de 2017 también en Pluralia y la Secretaría de Cultura de aquí de la Ciudad de México. Las sombreras de TITZIN de 2018 con el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Universidad de Guadalajara. Cordel Torcido con la Universidad de Guadalajara y el Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas. Skin People del 2020 con el colectivo Gusanos de la Memoria e Ícaro Ediciones. Y Poeta Rayo también del 2020 con la Secretaría de Cultura y la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil a las y Raíces. Escarabajos, entre Escarabajos, perdón, es una edición de este año por Olari Brúa y con el apoyo de la Secretaría de Cultura y el FONCA. Jaguar del 2021 editado por Gusanos de la Memoria con Oral Brúa y Ediciones de Lirio. También First Rain del 2021 con Flip i Publishing y también es creador de Gusanos de la Memoria, un proyecto cultural en la que colabora con otros artistas. Entonces pues le agradecemos mucho a Uber y bueno pues sin más preámbulo le damos la palabra. Muy bienvenido. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a esta tarde para platicar sobre justo cómo es el pensamiento, el pensamiento, el pensamiento, el pensamiento, el pensamiento y el pensamiento. Cómo se da la transmisión del pensamiento de una generación a otra desde la visión de la cultura METPAN. Entonces es un gusto estar con ustedes y este para dialogar. Bueno, quisiera empezar como compartir pantalla sobre lo que me gustaría exponer. Primero pues este a ver. No sé si ven mi pantalla. Sí, se ve muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues me gustaría que toda esta plática también fuera un poco de diálogo, así es que pueden interrumpirme sin ningún problema para que si hay algo que se necesita como ir aterrizando un poco, algunos conceptos o cosas que desde la lengua METPAN a veces es difícil de traducir. Y estoy encantado que podamos dialogar, ¿no? Y también invito a todos. También un saludo a todos mis hermanos METPAN, si están conectados, también si tienen alguna pregunta, me encantaría escuchar para que justo juntos podamos construir justo este pensamiento o estas reflexiones que me gustaría abordar en este día. Bueno, de entrada me gustaría señalar que justo me gustaría señalar dos. Bueno, para abordar el pensamiento METPAN tengo como un trabajo que he dividido en varias partes, pero en esta ocasión me gustaría abordar dos puntos. La primera es como saña, que es justo la pregunta de quiénes somos, ¿no? Como es muy necesario saber quiénes somos en la historia, cómo fuimos conocidos o cómo nos concibimos nosotros mismos para ir definiendo justo la respuesta, ¿no? Para dar respuesta a este presente, ¿no? Y un segundo ejercicio, que es el punto al que me gustaría destacar ahorita, porque justo estamos como reunidos para hablar sobre la pedagogía de la memoria oral, ¿no? Obviamente es un concepto totalmente distinto a la concepción METPAN, pero más bien vamos a explicar cómo se da este proceso de enseñanza, que al final de cuentas es una pedagogía de una generación a otra bajo las propias categorías de la lengua y METPAN, ¿no? En este punto lo llamé como Marmá, que al Oshonigumanum va a volver a las historias de cómo nació el mundo, ¿no? Entonces es como ese mundo, esas historias que están presentes en la oralidad. Bueno, respondiendo a la primera pregunta sobre quiénes somos, nuestra historia contada, es muy necesario situar quiénes son los METPAN, ¿no? Pues la cultura METPAN en la época prehispánica en México fue conocida como YOPES, LAPANECOS y actualmente se reivindican como METPAN. Esta cultura también tuvo su asentamiento en Nicaragua, ahí fueron conocidos como MARIVIOS, ZUTIABAS y actualmente ellos se reivindican como ZINDIOP. Pero también la cultura METPAN estuvo asentada en El Salvador, donde se les conoció como MARIVICHICOAS y tuvo asentamiento también en Costa Rica, donde se le conoció como SECTEBAS, ¿no? Entonces es una cultura que ha tenido justo presencia, no nada más en el territorio de México, sino también gran parte de Centroamérica. Y actualmente en el pueblo de Zutiaba, pues hay una población que se reivindica a sí misma descendiente del pueblo METPAN, de estas montañas. Y actualmente la lengua METPAN también se habla en la región de la montaña del estado de Guerrero. Es una lengua tonal y pertenece al tronco lingüístico otomangue. Bueno, hay una palabra que va a unir justo toda esta relación que va a estar presente tanto en México, en Nicaragua y tanto en el idioma. Esta relación va a estar presente en la piel. Entonces, en la época prehispánica, los iopes se relacionó con los rituales de la piel. En Nicaragua, los maribios por igual. Y actualmente la lengua METPAN, todas las palabras que nosotros decimos, todo tiene piel. Por ejemplo, cuando decimos, esta guía, por ejemplo, para decir riego, decimos piel de riego. Para decir trabajo, cooperación, como esta de trabajo de mano de vuelta, decimos taja, que es como piel de ayuda o piel de trabajo. Entonces, para nosotros todo lo que se nombra tiene piel, pero eso tiene una implicación también, una implicación ética. Porque si nosotros pensamos que todo tiene piel, existe la relación de que la piel siempre va a proteger al cuerpo que lo contiene. Como la relación cuerpo-piel o la relación tallo-árbol o panal-miel o matriz y feto. Siempre hay una cuestión ahí de cuidado. Y a partir de la piel es que la cultura METPAN va a interpretar el mundo. Y eso está desde el lenguaje. Entonces, a través de la palabra es que nosotros podemos viajar en el tiempo y justo situar cómo fueron nombradas las cosas y a partir de ellas regresar a esa memoria y reinterpretarlas en el presente. Si bien muchas de las ritualidades relacionadas con la piel ya no están presentes de una manera explícita en la cultura, sin embargo, en las palabras es donde está presente la palabra piel. Entonces, quiero dejar como justo esto. Porque para esto, nosotros, entonces, decir que todo tiene piel tiene una implicación ya, digamos, de responsabilidad o recuperar esa memoria, esa función de la piel en el pensamiento y que justo se ha ido como desplazando por el colonialismo. Y otra cosa importante, si bien la piel es como si fuera el corazón de todo para los METPAN, todo tiene piel, es como si todo tuviera corazón, pues es consecuente que la escritura de la piel sea una cicatriz. Por eso es que actualmente nosotros decimos cina o cina para referirnos a la escritura, que se traduzo como cicatriz, ¿no? Y, por ejemplo, cuando los niños aprenden el abecedario, dicen cina A, cina B, cicatriz A, cicatriz B. O cuando alguien va a firmar un documento, se dice tagima, cina, pon tu cicatriz en ese documento. Pero lo que significa la palabra cicatriz es justo todo aquello que deja huella, que deja memoria, que busca permanencia en su estar. Entonces, esa huella, esa permanencia en el cuerpo, que es la cicatriz, que es la memoria de ese acontecimiento, de ese algo, un suceso que haya pasado sobre el cuerpo, pues justo se vuelve la escritura cicatriz para nosotros, ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos de la oralidad, siempre pensamos en esa escritura occidental de las letras, ¿no? O de letras, y pensamos, bueno, hablamos de la oralidad y siempre no contamos las otras maneras de conseguir la escritura, como en este caso sería la cicatriz de la oralidad. Entonces, si todo lo que deja huella y permanencia es cicatriz, entonces para nosotros todo el corpus de la memoria oral, todas esas historias que relatan sobre cómo nació el cerro, por qué hay que respetar ciertas ritualidades, ciertos lugares, animales, todo este corpus de narrativas que surgen para explicar nuestro mundo, pues son una cicatriz, son una escritura de la memoria oral, son una escritura sobre el cuerpo de la oralidad, donde está la experiencia del pueblo Mepa y que va a transmitir esa escritura de generación en generación a las nuevas, a los jóvenes, justo para, porque así funciona justo la oralidad, o sea, justo en la transmisión de volver a ese cuerpo una escritura cicatriz de la memoria para ser transmitida, para que no se olvide, ¿no? Entonces, es un poco lo que quiero abordar ahorita. Entonces, decía que justo la piel y su escritura en el mundo Mepa, así es como que la piel, a partir en el cual interpretamos el mundo, pero la cicatriz es a partir de la manera en que nosotros escribimos el recuerdo, la experiencia del mundo sobre nuestra piel, memoria, piel, oralidad, piel de la palabra, todo, ¿no? Entonces, por eso es necesario justo volver a estas historias, porque ahí es donde vamos a encontrar la huella de la permanencia. Y entonces, ante esto, justo me gustaría como abordar de una manera un poco, a ver si no los confundo sobre ciertas categorías en cómo se desglosa justo este hecho de transmitir un conocimiento hacia otro, una generación, ¿no? Bueno, en la cultura Mepa hay varias palabras para referir a nosotros, ¿no? Por ejemplo, existe el lo, que es como refiere a nosotros un poco, así como lo explicaba el maestro Carlos Leckendorf en su libro Filosofar en clave, tocó la bar, ¿no? Este nosotros, ¿no? Y también dentro de la cultura Mepa encontramos que aparte del lo, existe también otra palabra, que es el yo, pero este yo también es un nosotros exclusivo y narrativo, ¿no? Bueno, a ver si me doy a entender. Entonces, cuando uno dice lo, implica que nosotros, los que estamos, hicimos algo, ¿no? Aquí puse un ejemplo. En la fiesta del pueblo, nosotros matamos la red, todos los que estamos y escuchamos, participamos en matar la red, ¿no? Pero cuando ya se dice, En la fiesta del pueblo, nosotros matamos la red, pero se excluye alguien, ¿no? Se excluye y entonces, este, esto, cuando se excluye a alguien, este shock se vuelve justo un, este, un elemento narrativo, ¿no? Porque justo nosotros, en el lo, o sea, nosotros le contamos a alguien, este, lo que hicimos, ¿no? Entonces, en ese contar a alguien, ya estamos transformando esta palabra en este, este, en un elemento para narrar lo que nosotros hicimos, ¿no? Bueno, es un poco, este, ahí, pero bueno, más aterrizado eso, bien, más aterrizado eso, cómo va funcionando en la memoria oral, pues resulta que en las narraciones de, que se cuentan en nuestra comunidad, todas empiezan con un shock, ¿cómo? que justo tiene que ver con, este, con la, con la, este, bueno, es que, bueno, me gustaría ver un poco, porque como que ver nada más la pantalla, me, me, me distrae un poco, bueno, prefiero ver así. Entonces, justo, este, este shock, este, funciona como cuando uno va a narrar una historia, dice, siempre empiezan diciendo, te contaré cómo le pasó un conejo, te contaré cómo le pasó una persona que fue a buscar trabajo, te contaré cómo, este, un pueblo resolvió su problema, ¿no? Entonces, todas las narraciones de la memoria oral empiezan con un cómo, te contaré cómo sucedió esto o cómo sucedió lo otro. Pero entonces, cuando nosotros decidimos contar en el cómo, lo que justo nos referimos es que, este, en el cómo va a estar la experiencia de cómo se resolvió un conflicto o cómo se, este, se buscó, o cómo le hizo ese alguien para justo, este, para justo resolver ese conflicto, ¿no? Entonces, este, a ver, a ver, es que un poco como que, como que no tengo un interlocutor, como que me distraigo un poco al, al hablar, a ver, déjame dir, ¿cómo le...? Te, vemos bien la presentación, estamos atentos, ¿eh? Si no te... Nos quiero como... Sí, es que como que... Se siente uno predicador en el desierto, ¿verdad? Se siente que no, este, no, no estoy platicando con nadie. Sí, sí, aquí estamos, no te preocupes. Sí, no, espérame, espérame, este... Aquí estamos, Hubert. A ver, a ver, a ver, ahí va. Entonces, este, justo... A ver... Bueno, a ver, este... Es que me hice bolas acá. Bueno, voy a... Le puse esto un poco, porque justo creo que prefiero como verlos. Ajá, entonces les decía que justo este show, cuando decimos nosotros, este... Voy a contar cómo le pasó al tlacuache, cómo le pasó al conejo, este... Entonces, así empieza una narración, pero en este cómo lo que estamos relatando es la experiencia del mundo, ¿no? Relatada en narración con la particularidad del lenguaje florido. Angash kapsa, le decimos nosotros. Entonces, esta narración puede tener elementos diversos, ¿no? Puede ser como a partir de distintas maneras en que se presenta el cuento, este... Leyenda o como lo que sea, pero siempre va a tener este elemento de este... De que va a referir a una experiencia, ¿no? Entonces, resulta pues que le pasó al tlacuache, resulta lo que le pasó al conejo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en la cultura MEPA, lo que justo existe, va a ser este contar a partir de la experiencia, ¿no? Pero esto implica que cuando hablamos de la experiencia, implica que cada pueblo va a tener una experiencia distinta. Y entonces, como todos tenemos una experiencia distinta, a partir desde donde creamos nuestra narración para transmitir de una generación a otra, no podemos imponer una sola experiencia ante todo el mundo, tal como sucede con la cultura capitalista, ¿no? Que es hegemónica y o la globalización que impone una sola manera de entender la escritura, una sola manera de entender el pensamiento, una sola manera de entender la vida, ¿no? Entonces, en la cultura MEPA, lo que decimos nosotros es que si nosotros tenemos la experiencia que contar, implica que justo no existe la idea de la verdad absoluta. No significa que no exista la idea de lo cierto, que es la palabra gajo, cierto, ¿no? Pero el concepto de verdad como algo totalizante, pues implica justo que tú vas a defender esa verdad por sobre las demás experiencias. Entonces, implica que tú vas a convencer o vas a someter justo lo que sucede con el colonialismo, que someten, imponen una visión de religión sobre los otros pueblos, ¿no? Entonces, eso somete y genera violencia. En cambio, si nosotros no tenemos ese concepto y partimos de que el mundo tiene experiencias que contar, entonces, lo que hacemos es justo este diálogo de experiencias. Y ese diálogo de experiencias está enfocada justo a la buena vida. Entonces, si nosotros contamos cómo resolvimos un problema, contamos cómo construimos nuestra casa, contamos cómo le hicimos cuando llegó la enfermedad COVID en nuestra comunidad, y cuál fue la experiencia de sobrellevarla, y le contamos a otras personas, justo lo que buscamos es un diálogo de experiencias para la buena vida. Entonces, ese diálogo de experiencias se da en articulación justo en cuando se vuelve narración, ¿no? Pero también el diálogo de las experiencias no tiene que ver con el tiempo, o sea, no tiene que ver con un tiempo, digamos, este tiempo en el que vivimos, porque justo lo que sucede en la narración es que es atemporal, ¿por qué? Porque pertenece a todos los tiempos, en que ha venido transformando de una narración a otra hasta llegar a la actualidad, y cada narración se transforma de acuerdo a la necesidad de la comunidad para explicar su existencia en ese territorio, ¿no? Si antes el problema era hablar el español, después el problema fue ahora cómo recuperamos la lengua, o antes la historia dice del hombre que se convertía en sopilote, que no quería trabajar la tierra, y ahora para cuidar a su amapola, y así va cambiando una narración tras otra, de acuerdo a las necesidades que va justo enfrentando la cultura, ¿no? Y entonces, bueno, hablando un poco de eso, pues ya el show, entonces va a funcionar como un pensar, resolver y hacer para el problema que enfrentamos, ¿no? Entonces sería como un elemento muy importante porque va a partir de esta experiencia que va a venir de todas las generaciones en cómo se fue conformando el pensamiento o el estar, ¿no? Viene de distintos tiempos de la existencia, ¿no? Y justo tiene la finalidad de transmitir el conocimiento de una generación tras otra, pero a partir de esto también hay otros elementos importantes, uno de ellos va a ser las ritualidades, ¿no? A partir de las ritualidades la enseñanza va a transformar el cuerpo, entonces de cierta manera en las ritualidades, cuando se dice si no se baña el comisario en el río, cuando va a ser el cambio de gobierno pueden suceder cosas malas para la comunidad, y el culpable va a ser el comisario que no se quiso bañar, o sea, entonces a partir de esta reactualización del pensamiento que ya trastoca, digamos, el cambio en el cuerpo, estas enseñanzas ya son a partir de las ritualidades, ¿no? Entonces va a haber distintas formas de narraciones y cada una va a tener su estructura y su finalidad, ¿no? Y entonces ese es como un mundo bien amplio a la que justo hay que profundizar porque justo hay distintos tipos de narraciones, ¿no? Y entonces, bueno. Y otra cosa muy importante que quería justo comentar, que es esta parte de que para nosotros, dentro de la historia de la memoria oral, que es la historia donde se cuenta que alguien viajó al mundo de los muertos, y ese alguien que viajó en el mundo de los muertos conoció cómo estaba organizada ese pueblo de los muertos, cómo estaba organizado socialmente, ¿no? Y esa es la persona que vino y regresó a este tiempo y dijo, bueno, allá existen los ajún, que es como una deidad, que es la casa de trabajo, existen los animales que avisan que allá son los policías, pero aquí les llamamos nosotros animales malagüeros, ¿no? Esos que como el tecolote, como el cierto tipo de serpientes, y allá esas personas, pues, eran como parte de la casa de trabajo o del sistema político en el mundo de los muertos. Pero total, para no contarles esa historia, que es muy larga, justo esa persona regresa a este tiempo y cuenta cómo estaba organizada la casa de trabajo. Y así es que a partir de eso es que nuestro mundo se organiza para, este, o sea, se organiza sacando copia del mundo de los muertos, ¿no? Pero esta es como una narración sobre la muerte y sobre la vida y su relación y sobre la concepción de la muerte, ¿no? Entonces, si bien nosotros pensamos justo cómo funciona este show en el mundo de la muerte, justo nosotros, este, que una experiencia, justo cuando deja de ser experiencia, pasa justo en ese plano de que llamamos, pues, pasado o muerte, o como le quieran llamar, y se convierte en una experiencia narrada que se reactualiza a cada momento, y este dejar de ser para ser, o sea, la experiencia del pasado que fundamenta el presente, que es a su vez nuestro futuro, que tiene que ver justo con que, este, cuando va cambiando la experiencia, se entiende que en el presente, cuando nosotros vivimos algo, eso automáticamente pasa a ser nuestra memoria, y ya pasa a ser algo que se puede narrar y que se puede compartir como una experiencia, este, y que justo está jugando ya con estos tiempos, ¿no? Por eso es que para nosotros, en la comunidad decimos, ya le decimos a un guía espiritual de nuestra comunidad, pero cuando llegan justo los muertos, decimos, ya llegó, este, tu abuelo, por decirlo así, pero, ya es aquel que, este, que tiene el manejo, o la palabra, y el tiempo del mundo de los muertos, y el mundo de los vivos, ¿no? Es aquel que puede reactualizar un pensamiento, este, sin que exista esta división, ¿no? Sin que exista, este, es el que puede viajar en lo que ya no, ya no está presente, pero puede traerlo a la vuelta a nuestro mundo, para, este, reactualizarlo, para ponerlo en la mesa, para dialogarlo, o, y muchas de esas, este, discursos que justo se hacen en las ritualidades, pues son prácticamente códices vivientes de lo que fue el pensamiento, ¿no? Entonces, así un poco funciona, digamos, el show, que viene como del mundo de la muerte, ¿no? Esta muerte, no esta muerte que aniquila, sino que esta muerte que se transforma como una experiencia para reafirmar la vida, ¿no? Y, este, y a partir de eso, pues, hay distintos tipos de narraciones, ¿no? Y estos distintos tipos de narraciones, este, podemos explicar básicamente muchas cosas en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, hay narraciones de origen, ¿no? En este caso, estaba poniendo el ejemplo de los Bomatayubá, gente de la calabaza, que basan su origen a partir de una guía de calabaza. Pues, ellos dicen que vinieron de la guía de la calabaza, que una deidad que, este, dijo que probó la calabaza, que era dulce y era amarga, y a partir de eso, esta deidad, Acum, dijo que ahí sí va a ser la primera casa de trabajo para que la gente pudiera combinar lo dulce con lo amargo para poder vivir, ¿no? Esa es la fundación, una historia de origen de una fundación política de esa comunidad, porque año con año, cuando, este, se cambia de autoridad, se va a bañar en el río donde se supone que nació la guía de calabaza y se lavan las cosas buenas y las cosas malas en el bastón de mando, justo para regresar a este origen y explicar todo un sistema político a partir de la casa de trabajo, que sería como la casa de gobierno, ¿no? Y entonces, esa es una historia de origen que va a explicar una historia de una cultura, que incluso puede ser una subcultura dentro de una cultura, porque esta historia no la comparten todos los pueblos Mepa, sino que la comparten los Bumatayuwa, que son como unos 18 pueblos que pertenecen como a la gente de la calabaza, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo es que podemos estudiar la clasificación, por ejemplo, de los animales, ¿no? O sea, el rol social de los animales a partir de las historias de la memoria oral, o sea, a partir de las experiencias, del show, de las narraciones. Y aquí puse el ejemplo de los animales jícaras. Entonces, los animales jícaras son todos los animales que tienen caparazón, pero tiene que ver con una historia de origen donde los animales eran muy flacos, desnutridos y no tenían carne, y le pidieron a la cun que les diera carne, y este fijó un día y todos los animales llegaron y los más grandes se aprovecharon y los más chiquitos les tocó la carne en una jícara, ¿no? Y esa jícara se convirtió en su caparazón. Por eso existe esta clasificación de los animales jícaras, que va a entrar la tortuga, el armadillo, los escarabajos, todos los animales que tienen suá serían los animales jícaras. Pero a partir de eso también se conecta con otra historia de la memoria, que es la historia de los escarabajos. O sea, el rol social de los escarabajos en la comunidad, ¿no? Para nosotros existe un escarabajo que se llama Xucuada, animal, niño. Es el que trae a los bebés a la casa. Cuando aparece este escarabajo, pues se supone que alguien de la familia va a tener a un bebé. Y el escarabajo, este, ese Xucuada, existe también el Xucu Xcun, que es un escarabajo que se supone que adentro de él tiene semillas, ¿no? Y existe el Xucu Xcandahua, que es el escarabajo rinoceronte, que se supone que es el hijo más querido, por así decirlo, de acunrayo, de la deidad del rayo, pero es el que representa justo el que labra la tierra para que se siembre la semilla. Y existe, desde luego, el escarabajo pelotero, que es el Xucuamba, que es el que carga su casa, que es nido, alimento, y regeneración del espíritu y de la vida, ¿no? Entonces, los escarabajos, en resumen, son un símbolo de la fertilidad, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros ya podemos clasificar el rol social de los animales dentro del pensamiento, pero rastreando la memoria oral. Entonces, muchos nos han dicho que la memoria oral, pues, son como historias, creencias, cuentos, ¿no? Sino por al contrario, o sea, la memoria, la escritura de la memoria oral es la base, es la columna vertebral del pensamiento filosófico más profundo, político, o todo lo que le queríamos agregar de una comunidad. Y eso explica su permanencia, su lucha y su resistencia en un territorio, porque a partir de eso es que se configura el por qué no hay que abandonar ese territorio, o por qué hay que defender lo que hay que defender, porque no nada más es un territorio, no nada más es una lengua, es un pensamiento milenario que hace posible la vida. Y eso lo rastreamos a partir, digamos, de estas historias de la memoria oral, que muchos los consideramos como cuentos, un cuento de otro cuento, pero lo que son realmente, pues, son historias que explican la razón de ser de lo que existe, ¿no? Más allá de que para entenderlo necesitamos, pues, justo situarnos desde otro lugar y decir, bueno, es posible generar otro tipo de epistemología, pero para hacer esto necesitamos situarnos en otro lugar para decir que es posible, ¿no? Porque si miramos desde nuestros ojos de la academia y de esta metodología de comprobación, de experimentación y todo, pues no va a ser posible, porque esa es una manera, como dije, una experiencia de hacer conocimiento, pero estas otras experiencias, estas otras escrituras son las que son desplazadas, ¿no? Y esas son las que hay que volver. Y bueno, para pasar a otro punto, hay algo que se llama, también las narraciones explican cómo un suceso se va adentrando en la comunidad y se convierte en un elemento narrativo, ¿no? Y este es el ejemplo, por ejemplo, de las narraciones sobre el dinero, el diablo y los dineros, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de estas narraciones, por ejemplo, cuando la gente dice, los viajeros tienen que ir a comprar sal, pero cuando van a comprar sal se tienen que pelear con el hombre sin cabeza para que justo les dé dinero, ¿no? Porque necesitan el dinero para comprar la sal porque ya no existe el intercambio de productos. Entonces, aparece el dinero como un elemento importante en la subjetividad de la comunidad, pero sobre todo en la necesidad práctica de resolver como comprar sal para la familia, ¿no? Entonces, cuando aparece el dinero también vienen los vicios que acarrea el dinero, entonces la comunidad tiene que reconfigurar sus historias de origen y obviamente tiene que educar a las nuevas generaciones a que no se dejen llevar por los vicios que trae el dinero que sería como la acumulación, por ejemplo, la acumulación del dinero o la presunción a partir del dinero y a partir de eso se crean muchas historias de los diablos que dan el dinero. Entonces, hay historias de señores que dicen, bueno, ese señor le fue a pedir dinero al diablo, por eso tiene tanta riqueza, pero no puede usar esa riqueza para comprar su ropa, ¿no? O pero siempre hay algo a cambio, ¿no? Esa es la manera en que un pueblo justo configura ese nuevo elemento y lo baja a una narración para enseñar a las nuevas generaciones los vicios que trae consigo el dinero, pero también su necesidad. Entonces, más que mirarlo como un cuento, unas historias o creencias, hay que mirarlo como sucesos que explican el estar de un tiempo determinado y a partir de ello podemos situar incluso la historia de la aparición del dinero dentro del imaginario de la comunidad, ¿no? Entonces, realmente sí podemos rastrear cómo fueron sucediendo varios cambios en la comunidad a partir de todos estos elementos, ¿no? Y también, ya les decía hace rato del hombre sopilote que en un principio pues este una narración pues va cambiando conforme este va cambiando la necesidad del pueblo, ¿no? Este hombre que no quería trabajar su tierra se quería convertir en sopilote, cambió de piel con el sopilote, pero al final se dio cuenta que para vivir siempre se necesita trabajar, y el trabajo es un concepto también muy importante en la cultura porque nosotros decimos y cuña yo soy Uber y caña tú eres, pero lo que estoy diciendo es yo soy el trabajo de Uber, entonces el trabajo es justo lo que te va a dar un nombre y lo que te va a permitir vivir en dondequiera que vayas, y esas historias son las que narran este tipo de cosas, y existen varias ritualidades que están basadas en historias de origen como las que decía yo hace rato, por ejemplo, rápidamente les cuento la historia del niño zorro, ¿no? Este, hace tiempo se supone que antes de raspar el pulque, un xiña, este, un xiña, como decía su abuelo, pidió permiso a todos los animales para raspar el maguey, pero se le olvidó sacar el nombre del zorro, ¿no? Y entonces, este, raspó el maguey y al día siguiente fue a ver para recoger el aguamiel y no había nada, pues alguien se lo bebió y se preguntó ¿quién es el que me roba mi aguamiel, ¿no? Y pasaba otro día y lo mismo y lo mismo hasta que decidieron vigilar quién era el que se robaba el aguamiel y resulta que una mañana pues ahí venía bien campante el zorro y lo agarran y dicen así que tú eres el ladrón y el zorro se enoja y dice ¿por qué a mí me agarran? Esto es mío y le dicen no, pues es que el Xinyá ya pidió permiso a los animales y le dieron permiso para raspar el maguey y el zorro dijo yo no escuché mi nombre, yo no estoy enterado de eso. Total es que llevaron al zorro a la casa del Xinyá y entre pláticas y todo esto llegaron a un acuerdo con el zorro le dijo bueno está bien no saqué tu nombre pero te propongo que cada vez que yo raspe el maguey tú vienes a la casa nos emborrachamos comemos carne y yo te llamo y el zorro dijo bueno le pareció como beber gratis y tranquilamente sin necesidad de espinarse la boca dijo está bien y así quedó el hecho entonces sucede lo que sería el acto ritual el acto ritual sería justo cuando cada Xinyá va a raspar de nuevo el maguey hace el ritual del niño zorro entonces a partir de poéticas llaman al zorro para que venga a beber el maguey y entonces un niño lo que hace es representar al zorro y cuando ese niño representa al zorro da vueltas en la casa y quiere entrar y entonces Xinyá le dice que espere y total que le pone jícaras de pulque para que tome este niño empieza a tomar las jícaras de pulque y se emborracha y queda tirado y entonces después de eso pues a partir de las jícaras Xinyá puede interpretar el futuro o digamos el espíritu de ese niño si va a tener hijos no va a tener hijos varones mujeres o sea depende a partir de cómo caen las jícaras bueno después de eso va a suceder lo que vamos a llamar la poética entonces en la poética va a recoger todas estas historias y las va a reactualizar y va a narrar a partir del lenguaje poético todo esto que les acabo de decir entonces eso es una reactualización de la memoria que pasa desde una narración a una ritualidad a una poética y ahí es donde justo se reactualiza un pensamiento y va a estar presente ya en la poética como si fuera un códice viviente de toda una historia de todo de un pensamiento de una cultura bueno no sé si este bueno estoy hay tiempo bueno porque a ver vamos bien de tiempo unos 10 15 minutitos más te parece bien me parece bien entonces o un poquito más estamos bien de tiempo bueno ok bueno entonces este bueno a partir de ahí esta necesidad me gustaría contar también es como 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 todo tiene que ver con historias pues prácticamente todo tenemos que contar historias para poder explicarlo porque es parte del corazón de esto pues también existe dentro de la memoria una historia que justo habla sobre la necesidad de tener personas que narran se supone que hace mucho tiempo los MEPA no conocían la alegría y eran gente muy triste y el Tlacuache dijo no pues es que no me gusta que sean muy tristes los MEPA este yo quiero que se alegre el corazón y total y dio un plan con su compadre el mapache y fueron a buscar a su hermana que vivía un cerro y que hacía el pulque llegó y dieron un plan porque la hermana del Tlacuache nunca le quería dar pulque porque es muy borracho ¿no? y entonces este y dieron un plan en que el mapache iba a espantar las gallinas de la hermana del Tlacuache y el Tlacuache iba a robar el pulque entonces este llegaron a la casa de la hermana el Tlacuache pidió pulque no se la dieron obviamente y entonces entró el plan que tenía el Tlacuache robó el pulque regresaron este con la panza bien llena de pulque el Tlacuache vomitó este en en ollas por eso es que el pulque es baboso y entonces este se la dio a los MEPA y entonces los bebieron y se alegraron pero sí pero luego justo este como todas las borracheras justo empezaron los conflictos ¿no? empezaron los reclamos y cosas entonces empezaron a pelear entonces Tlacuache en vez de traer la alegría pues trajo como otro problema que es la riña ¿no? entonces él no sabía qué hacer cómo resolver esto hasta que alguien le dijo que allá en otra loma en otro cerro en otro pueblo existe gente que sabe hacer reír y que él fuera por esos Tlacuache se fue y trajo esas personas esas personas trajeron la palabra que cuenta y esa gente fue la que logró unir este el corazón de los MEPA ¿no? entonces cuando juntó y no nada más trajo la palabra que cuenta pero también trajo la palabra de todos los tiempos ¿no? y eso fue lo que logró unir este corazón y hacer un pueblo ya más este pacífico ¿no? y entonces es ahí donde la función de cómo es que y las personas que cuentan son las personas que cuentan historias ¿no? y la función de la narración para unir los tiempos ¿no? eso es importante porque justo la narración lo que hace es juntar los tiempos para narrar así es que nosotros no podemos ver ese tiempo en el que Tlacuache este se emborrachó o inventó este el pulque o cuando trajo el fuego pero nosotros podemos llegar a ese tiempo a partir del cuerpo de la narración ¿no? por eso es que una narración es la que une todos los tiempos ¿no? ya en la lengua MEPA ya este desglosando digamos esta palabra esto desentrañándola cuando decimos este lo que decimos es entonces la traducción sería gente que junta las voces de todos gente juntos voces ¿no? entonces es cuando alguien narra justo lo que sucede es juntar estas voces porque todos somos parte de la narración la narración es algo ya dada sino que va cambiando si se la vas a contar a niños a un grupo de hombres a un grupo de mujeres o ciertas características de una comunidad y así se va a ir situando dependiendo de la necesidad este de la contextual de la narración y y otra cosa este pasando a otro punto nosotros le llamamos Shabot Eka a todas las personas que este son guías ¿no? ¿por qué? porque son guías que muestran el camino serían como los maestros por decirlo de esa manera pero estos maestros los primeros maestros justo fueron el sol y la luna que fueron los que enseñaron sobre el cómo vivir en el mundo ¿no? el sol el sol este tenía su hermano que era luna y que ellos fueron los que ordenaron este mundo por eso es que ahorita a la gente que se llama Shabot Eka gente este que muestra el camino tiene que ver tiene que ver con Shabot de gente Eka de camino pero de camino tiene que ver con el sol ¿no? que es la misma palabra que viene de acá ¿no? de sol porque justo el sol fue el que mostró el camino en el levantar la lumbre de la tierra para llevarlo al cielo para así mostrarnos el mundo ¿no? esa es como una historia que está detrás de esta palabra ¿no? pero también la palabra por ejemplo cuando decimos en Gasma estudiar está relacionado con Gasma compañero ¿no? o con el que no estás estudiando solo siempre estás con alguien cuando estás dialogando ¿no? lo mismo que por ejemplo Guga Nisnga o Guga Gasma que sería la traducción de lo que sería escuela pero justo tiene que ver con esta acción de Gasma de Nisnga que tiene que ver con la transmisión de la palabra ¿no? o sea es un poco así de que es como el lugar donde nos acompañamos en compartir experiencias de nuestro saber con otros ¿no? entonces es como un poco y este y también dentro de las narraciones es muy importante repensar qué tipo de narraciones son las que recuperamos y cómo las repensamos porque en las narraciones existen narraciones que son narraciones generadas por un grupo de poder por ejemplo hay narraciones que crearon los hombres para someter a las mujeres ¿no? hay narraciones que liberan ¿no? hay narraciones que someten entonces todas esas narraciones siempre hay que repensarlas y en función a la ahora sí que a la buena vida no solamente se trata de de esencializar todo lo que está dado en la memoria sino que se trata de transformarlo justo para la buena vida de nuestra comunidad tal como sucedió cuando nacieron estas narraciones para explicar el mundo pero también para transformar la memoria este y que se lleva a la acción ¿no? entonces yo creo que es algo importante actualmente recuperar las narraciones pero también repensarlas y cómo repensarlas a partir de los elementos que contienen sin este sin caer en este en esta idea de esencializar y sin que exista el cambio ¿no? entonces un poco en resumen justo entonces la cicatriz en la piel Mepa la piel para los Mepa es como si fuera el corazón ¿no? todo tiene piel y a partir del piel nosotros tenemos la primera experiencia del mundo ¿no? la piel es una deidad Shtoaya no es una deidad para nosotros en el cual está contenido el temperamento del cuerpo humano el temperamento del espíritu ¿no? y entonces por eso es que existe esta deidad que se llama Shtoaya y que simboliza el arcoiris ¿no? la piel del agua es el arcoiris por los colores justo que tienen que representan el temperamento del espíritu ¿no? y este para nosotros aparte de que todas las palabras tienen piel por ejemplo yo digo para referirme a la identidad de alguien Shta Nandi esa persona es muy enfermista Shta Shinino Piel Sarnosa Shta por ejemplo árbol piel o para decir cuando se hace la color se dice Shto Sh Shto piel y se le sacó la piel a los árboles entonces existe como una amplia interpretación de la piel y donde incluso la raíz de la palabra piel tiene que ver con el verbo estar ¿no? todo lo que está tiene piel se hace piel y es piel ¿no? y la escritura de la piel justo tiene que ver con la cicatriz y esta cicatriz va a ser memoria permanencia huella y esa permanencia de la palabra va a ser todo este cuerpo de las narraciones en sus distintas formas que va a preservar la memoria y va a estar reactualizándola y va a seguir explicando a partir de una cicatriz de la memoria oral el mundo y el lugar donde estamos nosotros todos que sería nuestra casa este mundo ¿no? así es que en nuestro paso por este mundo en la piel del mundo lo que hacemos es justo dejar una cicatriz que sería nuestra cultura una manera de interpretarlo una cicatriz en la piel del mundo es la cultura mepan bueno creo que ahí lo dejo un poco y creo que no sé si me fui muy rápido pero este creo que este podamos dialogar más ¿no? creo que ya me penté una hora no, estuvo muy bien muchas gracias la verdad es que si es es un un planteamiento muy muy interesante yo tengo algunos algunos comentarios también pero bueno quisiéramos más bien abrir la la participación les agradecemos mucho a las personas que nos acompañan a los estudiantes de la pedagógica nacional 203 de de este PEC los colegas de la universidad muchacana de San Nicolás de Hidalgo hay colegas de la secretaria de cultura de acá de la ciudad de México de Oaxaca desde Seattle Estados Unidos muchas gracias a a todos hay algunas preguntas y comentarios que que ahora leeré y que bueno vamos a ir organizando un poco por por partes entonces si les parece bien escuchamos algunos de los comentarios que tengan aquí en el en el Zoom nuestros colegas del seminario del equipo docente si alguien quisiera Cristel creo que tú habías levantado la mano en algún momento pero me dio pena interrumpir a Uber y dije bueno mejor bien formalista yo la cuadra desde la academia es difícil de quitarse de repente entonces no sé Cristel si tú quieras comenzar con tu comentario si alguien más también quiere hacerlo pues va adelante y gracias doctora y gracias Uber por tu presentación sumamente interesante la verdad es mucha mucha información en una hora que nos diste y bueno espero haber entendido la mayoría pero pues sí la tendré que volver a escuchar para para entender bien bien todo la la nueva cosmovisión que nos propones porque pues es es bastante diferente de lo que conocemos ¿no? ese concepto de piel del mundo de la cicatriz y wow bueno la verdad la pregunta que te tenía es cuando estabas hablando del mundo de los muertos y quería quería saber si era basado en un mito o si era basado en un si era más leyenda o si venía de historias de personas que habían tenido pues es acercamientos con la muerte y que regresaban para contar esas cosas pero después pues ya con tu explicación contestaste ¿no? que es un es más que leyendas y mitos son pensamientos filosóficos milenarios entonces pues ya ya en este aspecto por eso ya ya bajé la mano porque pues me habías contestado ¿no? a la a la pregunta tengo sí tengo varias dudas para ti Uber pero pues no sé si si te voy a hacer te voy a preguntar una por ejemplo me preguntaba si hay si hay momentos especiales para contar esas narraciones o son espontáneas o o quién las narra si hay si hay algunas personas que tienen más autoridad para contarlas por ejemplo los adultos mayores o si también los niños las pueden contar o los adultos o o quién las conta perdón quién las cuenta y en qué momento ¿no? eso me me llamaba la atención porque pues por ejemplo en en algunos pueblos de África pues tengo entendido que es más bien la gente mayor que va contando que va contando historias y narraciones entonces no sé si si ustedes es es lo mismo y y también me preguntaba si lo de me pareció sumamente interesante lo de los animales y me preguntaba si también incluyen plantas y bueno no sé porque sé que las plantas también en muchas comunidades tienen mucha importancia entonces quisiera saber si también ustedes tienen narraciones sobre plantas y otra cosa me me hizo pensar en los proverbios del mi suegra por ejemplo ocupa muchísimos proverbios podrían ser así como como vimos en la clase unos conceptos homeomórficos de 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 lo que ustedes tienen como narraciones no los proverbios muchas veces tienen animales también en el castellano y mi suegra los los dice en los momentos precisos de una situación para hacernos pensar no en lo que acaba de pasar y no sé bueno no sé esas son las preguntas que me me ponen a la mente son muchas no sé si si fui clara también perdón gracias cristel no sé si alguien más aquí en la en la reunión de zoom quiere hacer algún comentario para que luego nos vaya haciendo alguna respondo mejor rápidamente las preguntas no justo este justo este las narraciones son espontáneas entonces se pueden contar en el trabajo en la cocina en el río en el camino o justo como dices cuando se presenta una situación y un niño no quiere ir a carrear agua y se le dice te va a pasar lo que le pasó el niño y el tigre que no quería carrear agua entonces este es todo o sea si está presente todo la cultura de MEPA como todas las culturas pues va a tener todo también el conocimiento historia sobre la casa historia sobre las plantas sobre los animales sobre la tierra sobre los todo o sea prácticamente todo es un mundo muy amplio realmente y entonces si va a estar presente todo ese conocimiento sobre los alimentos sobre el tiempo de los alimentos sobre la casa todo va a estar presente y justo si vamos a requerir más tiempo a lo mejor de dialogar prácticamente tema por tema sería un tema todo lo de la propia casa todo de las poéticas es todo un tema también como se presentan los poetas rayo poetas chupadores de espinas es otra cosa y entonces es un mundo es muy amplio y en ese sentido pues sí existen varias cosas y no recuerdo cuál fue la última pregunta que decías no sé si ya respondí todas sí 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 pero también lo de los proverbios sí 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 existen es como te decía existen momentos en que tú vas a decir algo existe es como cualquier cultura tiene sus momentos de todo incluso decías hace rato quiénes son los que narran si hay gente que va a narrar especialistas en narrar historias bueno las historias las narra quien las sabe o quien se las hayan contado y justo las va a hacer las va a sacar cuando va a sentir que quiere narrar algo y esto va a suceder en cualquier momento en una fiesta en un trabajo en el camino o en lo que sea pero las ritualidades son distintas las ritualidades si hay ciertas personas que tienen el conocimiento de hacer las ritualidades ahí si no son todos y esas personas pues este se dedica incluso entre las ritualidades pues hay algunos que saben más sobre cierto tema y otros sobre otro tema o sobre la cura también o sea hay personas que van a saber ciertas curas a partir de ritualidades y otras no entonces ahí va a haber ya una clasificación más especial más especial para cada quien pero en cuanto a las narraciones pues como dije hace rato el corpus del show es tan amplio que entra todo todo el mundo o sea quieres aterrizarlo en cuentos novelas teatro este poéticas lo que sea pues es muy amplio pues es un mundo muy amplio gracias uber y perdón una última una última pregunta si me permiten yo veo que en el español y también en el francés que es mi lengua materna los proverbios que me hacen se me hacen sumamente interesantes yo veo que tienen una tendencia a desaparecer o sea yo les comentaba que mi suegra que es una señora grande de 87 años ella los ocupa mucho pero en mis colegas por ejemplo o mis alumnos pues yo veo que ya no los ocupan como que se van perdiendo tú tú ves que también en la cultura MEPA como que las narraciones también se van perdiendo un poco o no pues sí aquí se está perdiendo todo o sea mientras nosotros estamos hablando acá en la comunidad la gente no quiere hablar la lengua porque hay un sistema racista que actúa de una manera muy violenta sobre las comunidades aquí hay una estigmatización de lo que ser de la montaña ser indígena ser huanco como nos llaman acá entonces todo ese pensamiento pues está siendo desplazada de una manera cotidiana un ejemplo claro en cómo está esto por ejemplo en la construcción de una casa se hacen casas de concreto desplazando todo el saber filosófico profundo que tiene el habitar de una comunidad nada más ahí y eso es muy grande el alimento es otro tema muy grande en la lengua es otro tema muy grande que prácticamente las historias de la memoria oral se están dejando de tener importancia las ritualidades están desapareciendo porque ya no hay gente que las esté haciendo pero esa es consecuencia de la violencia que sufrimos en los pueblos porque se habla que los pueblos la revitalización pero esa es una mentira no existe eso en las comunidades lo que existe es una violencia cotidiana hacia esos pueblos una discriminación no existen leyes que amparen una educación propia por ejemplo si hay traducciones de saber desde otra mirada no desde nuestra perspectiva si no se ha trabajado nada sobre ese tema y lo que se trabaja pues es muy poco y falta mucho realmente y es increíble justo que en ese tiempo estemos hablando de que falta mucho cuando realmente son culturas que han permanecido aquí miles de años y si no se reconoce como algo valioso y siguen siendo muy violentadas ¿no? Gracias Hubert gracias Christel vamos a escuchar a Marion a Natalia y a Karina y ya luego para darle la palabra otra vez a Hubert adelante sí muchísimas gracias Hubert sumamente interesante tu plática yo sé cómo se siente estar hablando nomás ante una pantalla es como desconcertante habrá alguien del otro lado y si no es lo ideal qué pena que se tuvo que hacer así pero bueno así pensamos que más gente puede aprender de tus experiencias yo me hizo reflexionar un par de cosas y quería saber bueno primero una pregunta más específica ¿cuáles son si hay papeles escritos en términos de género para el cuento la forma de contar estas narrativas si hay una división de género de quién le toca contar qué tipo de cosas ¿no? porque sé que en las tradiciones muchas veces de los pueblos o en los cargos están adscritos por género muchas veces pero no sé si eso está cambiando en la cultura me par o cómo cómo están los papeles de género en esta ritualidad y esta narrativa ¿no? eso me interesa mucho otra cosa que me hizo reflexionar yo realicé mi tesis de licenciatura en Estados Unidos en letras comparando una escritora chilena y otra de Estados Unidos de la comunidad negra de Estados Unidos y las dos enfatizaban mucho esta cuestión de las comunidades como más pues quizás originarias las comunidades negras de Estados Unidos no son propiamente pero vienen de culturas de África y de otras raíces como la cuestión de complementaridad o de balance del yin y yang se ve reflejado mucho en las culturas ¿no? la idea de que no puede existir Dios sin el diablo por ejemplo y tenía me hizo reflexionar pero no sé si estoy sobresimplificando esta cuestión de la piel como que me hizo pensar en esta cuestión de que nada nadie está solo sino siempre hay una hay otra parte está esta piel que me protege o que me complementa nunca estoy como de alguna manera aislado individualista ¿no? pero no sé si si esta cuestión de pues como que del equilibrio entre la necesidad de tener siempre dos complementos forma parte de eso o si es una cuestión demasiado simplista de esta particularidad que estás platicando y lo último me interesaba ver yo vi este en internet que de cifras de 94 había 100 mil hablantes de distintas variantes de la lengua de pan en México no sé si tú tengas alguna estadística más reciente porque obviamente eso es hace 25 años y no sé si tengas idea igualmente actualmente cuántos hablantes hay muchísimas gracias bueno gracias por las preguntas y sí bueno respecto a lo que si hay algo escrito del género pues yo creo que justo apenas como en este tiempo es que muchas compañeras justo están empezando como a escribir a sistematizar todo este pensamiento esperemos que un futuro que haya muchas más sistematizaciones desde la concepción MEPA justo para entrar en diálogo a partir de la visión de ellas y sí efectivamente como todo sucede en casi todas las culturas la ritualidad es un espacio dado a los hombres pero justo tiene que ver con lo que yo decía hace ratito cómo se crean narrativas y espacios donde se excluyen a las mujeres en este donde un grupo toma el poder sobre otras y una de las más importantes a mi manera de ver es en las ritualidades que donde justo sucede por ejemplo en las ritualidades políticas de cambio de gobierno es difícil que participe una mujer hasta por ejemplo en mi comunidad este año empezaron a participar las mujeres entonces antes decían no se podía cómo es posible que haya mujeres que se vayan a bañar junto a los hombres para para tener el bastón de mando entonces no se puede no se concebía pero era tan fácil esa solución que cuando llegaron las mujeres se fueron a bañar primero y luego después se fueron a bañar los hombres era tan simple la solución pero costó en el sentido del diálogo porque lo que está en fuego ahí es la cuestión del poder ¿no? y entonces y eso es igual y tal como lo mencionan como muchas feministas comunitarias ¿no? este esta cuestión de la ritualidad tanto los hombres y todo eso pues sí va a estar presente también en nosotros y sí este hay 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 ciertos espacios donde justo en distintas comunidades como te dije hace rato y en otras comunidades donde ya hay comisarias por ejemplo ¿no? y otras comunidades donde ya está empezando a haber cosas y otras cosas importantes por ejemplo en la organización de las policías comunitarias la participación de las mujeres entonces sí hay participación en ese sentido ¿no? y este pero el el la violencia de género en estas regiones es justo muy este normalizado que no se reconoce ¿no? pero sí es muy difícil o sea es muy difícil es un problema que va a estar presente siempre en nosotros y es un problema que se tiene que resolver y este y y es un tema sumamente este necesario ¿no? porque justo en la definición de una política MEPA este en la casa de trabajo que es donde este se establece el bien común de la comunidad ¿no? ahora bien donde todo cada uno de nosotros va a expresar sus necesidades pero si en esa casa de trabajo las mujeres no expresan sus necesidades y se les niega justo la cuestión de la palabra de poner la palabra en la casa de trabajo prácticamente se está diciendo pues que no existen ¿no? y entonces este y si nos vamos desde el pensamiento MEPA donde la palabra es fundamental este en esa casa entonces es una cuestión que hay que repensar bastante bien como decía yo hace rato hay historias de origen que son historias que liberan ¿no? hay historias de origen que son historias que someten y y y todas ellas siempre va a estar atravesado la cuestión del género pues ¿no? en el sentido de cómo se transforma en poder ¿no? porque el género en cuanto a la cuestión del cuerpo de decir hombre o mujer este pues para empezar las deidades son hombre y mujer ¿no? este luna es hombre y a veces es mujer ¿no? entonces pero más bien estamos hablando la cuestión sobre el poder cómo está funcionando eso y obviamente todo eso pues es lo que aprendemos y y si falta mucho ahí ese trabajo más bien creo yo de reflexión y muy necesario gracias uber natalia listo bueno uber mi pregunta está relacionada con lo que usted mencionaba al inicio cuando estaba hablando de el nosotros inclusivo y el nosotros exclusivo en la narrativa desde las experiencias que ustedes cuentan quería saber si de pronto también había una narrativa similar o alguna partícula para referirse a hablar en pasado o hablar en futuro ¿sí? como si de pronto hay algo que sí como algo que les indique a ustedes que algo ya pasó o que va a suceder en un futuro si de pronto hay algo como una correlación con algún cuento o algo similar a lo que usted mencionaba ahorita como un tipo apocalipsis no sé pero sí como cuando algo ya pasó cómo lo expresan o cuando algo va a suceder cómo lo pueden expresar sí bueno sí ahí nos metemos en el tema del sueño ¿no? el tema del sueño es justo lo que va a suceder o sea la interpretación del mundo a partir del sueño o sea como sería como la cuestión de este diálogo de los tiempos donde tú si soñaste ciertas cosas va a suceder ciertas otras cosas ¿no? pero este y también el sueño va a jugar todo este interpretación de los sueños va a estar bien interesante ¿no? entonces en ese sentido sí existe como la cuestión de los sueños por ejemplo este hace como dos años justo estuve como en una reunión de cambio de comisario y justo el Xinyat del pueblo se paró y empezó diciendo viene un sueño porque nadie nació para caminar todo el mundo ningún árbol va a permanecer siempre en esa tierra empezó diciendo eso y nosotros interpretamos pues que justo iba a suceder algo muy malo pero nadie sabía pero puedo decirte que actualmente de dos años que han pasado pues llegó todo este esta pandemia en la comunidad que se llevó a varios ancianos fue un desastre en muchos sentidos y entonces realmente cuando él dijo y lo recuerdo ahora viene un sueño y me hace pensar justo en toda esa 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 este no sé cómo explicarlo ¿no? ese saber que dices bueno él lo expresó a partir de eso de un sueño y en ese sentido pues ahí está ¿no? y ya pues ya en la palabra lo que yo decía que es el shock ¿no? que son las narraciones el cuerpo de las acciones en cómo se narran las narraciones desde esta idea si lo queremos llamar desde una pedagogía este de la memoria oral pues ahí justo lo que conjuga es el tiempo de todas las narraciones para explicar el presente ¿no? pero eso siempre enfocado hacia el futuro o sea hacia el por qué lo estamos haciendo entonces ahí también hay una cuestión del tiempo que va a ser muy distinta a a cómo se entiende bueno yo creo que todas las escrituras es muy profundo su pensamiento y profundamente filosófica la cuestión del tiempo ¿no? y en MEPA también tiene su particularidad muchas gracias gracias Natalia gracias Hubert Karina Sí muchas gracias este bueno bien interesante todo lo que nos comparte Hubert yo yo bueno sí creo que sí fue muy rápido ¿no? este a pesar de que trataba de tomar nota de todo bueno pues no no lo logré pero como dice Cristel vamos a tener que estudiar nuevamente la sesión ¿no? pero de verdad muy valioso todo lo que nos comparte porque sí justo nos da una idea ¿no? por lo menos de que estamos hablando de otras epistemologías ¿no? y de lo profundo que y de lo profundo de la profundidad que tienen pues para explicar el mundo y eso me parece sumamente valioso este y me hizo pensar como en muchas cosas porque de pronto creo que estas narraciones a quienes somos parte de algún pueblo ¿no? este donde todavía hay como algún algún legado ¿no? por ahí este difuso todavía alcanzamos a distinguir este tipo de narraciones pero algo que me me llamó mucho la atención es esto que tú mencionas sobre esta capacidad de la comunidad de reactualizar estas narraciones ¿no? a partir de estos acontecimientos o de estos sucesos que 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 si lo entendí se plantean como ajenos ¿no? a la dinámica de la comunidad a la a la cultura de la comunidad pero que justo en esta reactualización de las narraciones entonces tienen cabida ¿no? entonces justo como por ahí va mi pregunta creo que ya también adelantabas un poco este justo ¿qué tensiones qué conflictos son los que se generan entre esa esa narrativa ¿no? esa esa forma de de recuperar de traer a colación la memoria histórica y aquellos discursos este que 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 provienen por así decirlo del del exterior ¿no? y sobre todo en relación con con las juventudes ¿no? con los jóvenes con quienes están en este proceso pues de de enfrentar las dinámicas que impone pues este sistema ¿no? la migración la 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 inseguridad en fin ¿no? como en ese contexto tan adverso ¿cuáles son esas tensiones que se generan y y qué lugar tiene esta esta capacidad o esta habilidad no sé cómo mencionarla de reactualizar esas narrativas ¿no? por ahí va mi pregunta bueno yo creo que este justo justo como lo dices ¿no? ¿cuál es esta relación entre lo que viene de afuera y lo que está este en la comunidad ¿no? es que justo que lo que viene de afuera no dialoga o sea viene arrasando con todo ¿no? o sea no va no va a tenerse a decir a ver ustedes cómo entienden este mundo quiero respetar su idioma quiero respetar sus este ritualidades quiero respetar su manera de pensar no lo que viene de afuera es quiero sus tierras porque ya tengo concesiones mineras este este idioma es el que tienen que aprender si quieren ser gente este este es el sistema político el que tienen que someterse entonces todo lo que viene de afuera no dialoga o sea todo lo que viene de afuera arrasa ¿no? y aniquila entonces justo lo que ha mostrado la resistencia de una comunidad ante eso es justo ese entendimiento de su territorio de su escritura de la memoria es el que los hace decir bueno para ti ese cerro este es un cerro que puede ser saqueado y para tumbado para sacar minerales pero para mí es la casa de acunjuba ¿no? es la casa donde nosotros vamos a pedir la lluvia donde nosotros este pedimos permiso para talar árboles y si lo hacemos de más pues este hay consecuencias ¿no? entonces ese entendimiento y justo este volviendo a lo que decía Marión hace rato esta cuestión de cómo entender el territorio como ser parte de ese territorio pues todavía hay cierta memoria de eso por eso es que la cultura y creo que todas las culturas han permanecido las que existen todavía han permanecido en resistencia porque se puede entender de otra manera esa realidad ¿no? porque lo que viene de afuera o sea eso no pregunta pues arrasa y ahora bien pero qué tanto está sucediendo eso qué tanto está sucediendo estas resistencias para decirte puedo decirte que es mucho pero puedo decirte que es por cuánto tiempo ¿no? o sea por cuánto tiempo más a este ritmo que vamos pues en algunos no sé o menos de 100 años 70 50 años no se puede desaparecer el idioma MEPA y entonces esa es la realidad que las lenguas están desapareciendo junto sus territorios y sus hablantes ¿no? entonces eso es lo que estamos viviendo perdón ¿podría comentar dos cosas más? nada más a lo mejor no da tiempo para profundizar pero también me parece que un tema central es justo el del trabajo y esta idea de cómo se relaciona con estas narrativas y la otra cuestión es la relación entre experiencia y conocimiento no sé si en lo que nos comentas la experiencia puede entenderse justo como ese conocimiento que se transmite de generación en generación ¿no? este y ya sí exacto justo este y no nada más como un conocimiento que se transmite como un cúmulo de conocimientos no siempre y cuando ese conocimiento esté en función a resolver ¿no? a pues o sea este justo el show plantea eso ¿no? ¿cómo resolvamos un problema que nos enfrentamos actualmente? entonces necesitamos hacer memoria ¿cómo se resolvió ese conflicto y cómo lo hicieron otros pueblos? ¿cómo sucedió antes? y a partir de ese diálogo de distintas experiencias se puede resolver o encaminar un problema y ahí es donde justo va funcionando esto ¿no? o sea en función a las necesidades que tiene la comunidad es en función en que está el conocimiento este en movimiento ¿no? gracias comentarios preguntas ¿no? bueno sumamente interesante la cuestión de la palabra piel de la escritura como cicatriz del hecho de que esto está relacionado con la idea o la sí con la idea con el principio por el cual todo tiene piel y todo tiene corazón ¿no? que a la vez está relacionado pienso yo con lo que mencionabas tú de las historias sobre los los animales sociales ¿no? los animales que tienen ¿no? que tienen un importante valor social en este sentido yo pienso por ejemplo que una de las de las reflexiones que una de las de las reflexiones que surgieron en tu presentación es que una de las funciones pedagógicas de esas narraciones para las nuevas generaciones es enseñar ¿no? el valor que tiene el establecer un tipo específico de relación con los seres humanos con los seres no humanos como los animales y como las plantas y que entonces esas historias ¿no? tienen la función pedagógica de enseñarnos el respeto por la tierra por la madre tierra ¿no? en este sentido me gustaría saber un poco qué opinas tú y saber un poco también siempre profundizando este aspecto si para tu comunidad los animales y también las plantas tienen una función pedagógica es decir nos enseñan algo enseñan algo a la comunidad ¿no? y la segunda el segundo comentario que quisiera hacerte es esto hablas y eso se me hace sumamente interesante porque hablaste de estos mitos de estas narraciones como tú dijiste no son cuentos son historias ¿no? y mencionaste otra cuestión sumamente interesante que es la cuestión del no se pueden comprobar con los métodos científicos académicos etcétera mi pregunta es ¿cómo percibiste tú y cómo percibes tú las tensiones entre el conocimiento tradicional ¿no? que requiere de códigos de comprensión diferentes respecto a los códigos académicos del conocimiento científico y el saber escolar el saber que se produce en la escuela que está anclado ¿no? en la epistemología moderna occidental ¿cómo viviste tú esta tensión y cómo piensas que si es que es posible que sea posible un diálogo entre los saberes tradicionales de la comunidad y los saberes el saber científico los saberes científicos y los saberes escolares sí bueno yo creo que justo este todo es posible siempre y cuando exista la palabra diálogo ¿no? este pero es lo que no existe entonces estos saberes justo en las escuelas ¿no? donde quiera justo las escuelas están funcionando como instituciones colonizadoras de despojo de identidad de cultura porque justo parte de una manera de crear conocimiento y donde esta manera de entender de los pueblos que han estado ahí durante mucho tiempo para ellos es justo eso que acabas de decir mitos ¿no? este desde su concepción cuentos creencias este ahora sí que que no tiene el valor para ellos de ser como un postulado de conocimiento porque justo parten de una metodología científica que choca con esa otra manera de entender el mundo ¿no? y ese es el problema y para que esto se pueda resolver si necesitaríamos como justo que esté inmerso la historia el pensamiento las formas de gobierno como entender justo la espiritualidad en las instituciones ¿no? o sea necesitamos realmente una educación propia pues ¿no? y eso es como complicado complicado entonces por eso es que todas las luchas que dan los pueblos y tantos muertos que hay por toda esa lucha de permanecer en un territorio defender lo propio pues ha llevado hace cuantos muertos y sobre todo en esta región como a la montaña de Guerrero donde hay desapariciones ejecuciones justo de activistas de defensores de derechos y justo este tipo de personas entonces realmente es una relación sumamente violenta y no de diálogo ¿no? es una cuestión de que los pueblos tienen que luchar para ser reconocidos ¿no? esa imagínate ¿no? bueno ese es un punto y lo que decías respecto a los animales ¿no? sí por eso justo puse estos ejemplos que son algunos ejemplos ¿no? pero realmente es un corpus muy amplio en el cual se puede abordar el tema de una manera justo pedagógica no nada más como para narrar una historia del escarabajo sino que decir bueno la función social del escarabajo contada a los niños es mirar desde otra perspectiva la biología por ejemplo la zoología ¿no? o sea es cambiar la perspectiva desde un pensamiento propio decir bueno nosotros entendemos que el tipo de hormiga que se llama acuandeco se llama hormiga rayo pero está relacionado con la lluvia y el saber de qué temporadas va a llegar la lluvia entonces este hormiga no es nada más es una hormiga tiene una función de conocimiento territorial del lugar donde estamos ¿no? entonces es profundizar justo eso y eso es como lo que hace falta ¿por qué? porque en las escuelas siempre nos dicen pues que todo ese pensamiento nos sirve ¿no? otro postulado de conocimiento es si comes carne de venado con tu amante te vuelves loco se ríen todos ¿no? sí pero esto es un postulado de conocimiento de un territorio que está configurado de esa manera y sí si comes carne de venado te vuelves loco ¿no? funciona pero hay que situarnos desde otro lugar de otro lugar de iniciación de plantearnos otra epistemología para entender ese postulado de conocimiento y otra cosa es que ese postulado de conocimiento haya surgido por un grupo a lo mejor de hombres a lo mejor de mujeres esa es otra cosa entonces eso hay que rastrearlo para desde la memoria oral entonces realmente no tampoco es asumir todo sino que siempre es generar conocimiento propio ¿no? esa es otra ¿no? y no me acuerdo qué más son varias preguntas y no tengo dónde anotarlas se me van eran nada más estas dos ¿verdad? sí, sí, sí muchísimas gracias así sirve que no tomamos el pretexto para seguir después bueno respecto a nuestros participantes en el chat pues te mandan muchos saludos que qué interesante conocer la cultura MEPA la importancia dice Juan José Briseño de la memoria oral y cómo se puede representar a través del lenguaje escrito y te da las gracias Rosana León pregunta ¿cómo intervino el COVID en los rituales? un poco ya lo anticipabas hace un rato y todos los sucesos que necesitaban estar en contacto dentro de la comunidad este suceso mundial ¿cómo sería relatado conforme a su experiencia? qué interesante después Emiliano Arestegui también pregunta dice ¿esta configuración de la que habla sobre el dinero y sus narrativas han surgido narrativas sobre los vicios y virtudes del internet y o el uso de los celulares y las drogas después Edith Leal bueno felicidades por esta gran conversación de Uber gran poeta y pensador de nuestro tiempo un abrazo con mucho cariño y admiración Gabriel Vega excelente presentación de Uber Gracie Benítez pregunta ¿cómo percibe la sociedad estos saberes de este nuevo conocimiento? y por acá también Cecilia Otega de la de LISUE también pregunta si para aprender una lengua como esta como el MEPA es necesario cambiar de mentalidad cambiar nuestra cosmovisión del mundo ¿cómo sería este proceso? pues adelante que se venga a vivir aquí en la montaña ¿verdad? aquí le enseñamos el MEPA ya con la lengua la vida ya sería situarnos de distintas maneras fíjate que qué buenas preguntas ¿no? justo este pero para responderlas necesito no sé que pase en varios años porque justo son problemas muy actuales y que una respuesta ante esas preguntas se necesita tener un tiempo en cómo va a ir como este configurándose en la memoria de la comunidad ¿no? y esa pregunta que hace Emiliano sobre el uso de este el vicio del celular y este y del internet bueno para empezar pues no hay internet todavía en la comunidad ¿no? entonces eso es una ventaja tampoco hay señal del cel entonces este no hay todo o sea como que no es como toda la ciudad no es que los niños jueguen los mismos juegos que juegan los niños de la ciudad con los niños de la montaña ¿no? no es que los niños de allá tengan un celular este tenga donde conectarse ¿no? por ejemplo yo para conectarme para esta charla tuve que viajar cuatro horas y estar en Tlapa en un lugar donde hay señal allá es difícil de conectarse entonces sin embargo a veces hay fichas y este y se conecta la gente solamente para las redes son internet satelital pero yo creo que este es una buena pregunta porque justo hay como comunidades donde ya empiezan como a ver justo estas este fichas estas estas redes pues empieza a haber un poco de cambio en la gente ¿no? y seguramente va a haber cosas y que después escucharemos no sé yo no tengo esa respuesta pero seguramente estoy seguro que va a haber historias sobre algo que le pasó a alguien que se la pasaba viendo el celular ¿no? seguramente ¿no? y entonces esa es una y la otra que me parece muy importante sobre la enfermedad ¿no? esa es muy necesaria porque es necesario hacer una memoria de las enfermedades siempre y entonces en esta comunidad no es la primera enfermedad que llega pues ya estuvo la cólera ya estuvo este la viruela entonces hay varias enfermedades que la gente justo tardó en entenderlas y como entender también su territorio y un proceso de cuidado y de cura entonces va configurando su memoria y va adentrando en su espiritualidad ¿no? por ejemplo para esas enfermedades pues hay ciertas deidades este hay ciertas plegarias que empieza a asumir la gente en sus discursos ceremoniales justo previniendo el por qué surgen las enfermedades ¿no? ahora bien el COVID ha sido un tema muy complejo y a la vez como que apenas va aterrizando en las comunidades porque ha sido como una de las enfermedades pues que ha desbastado toda esta región sobre todo con muchos muchos gente que que no resistió porque justo no hay condiciones de de salud aquí ¿no? o sea para llegar a un hospital es llegar a Tlapa y son a qué cuatro horas pero llegar a Tlapa es como llegar también a la montaña es que no sé cuántas 11 camas hay para mucha gente entonces es es condenarte ¿no? a morir entonces es decir yo he visto la gente enferma y dice pues sí ¿a qué voy? mejor y que pase lo que tenga que pasar y así es que mucha gente pues se murió y este y todo eso pues también la gente es importante mencionarlo que si a partir de alguien sana y logra sobrellevar a partir de ciertas formas o ciertos cuidados una enfermedad en una comunidad eso se ventila muy rápido ¿no? porque justo sucede que esa persona hizo esto eso lo hizo agarró esto lo otro lo otro y no hay que hacer esto entonces va surgiendo muy rápido esa transmisión de conocimiento sobre el cuidado y creo que eso ha sido muy valioso porque a partir de la muerte de los otros por desgracia es que muchos han aprendido un poco de esa enfermedad sobre todo cuidados básicos si estás muy mal tomar ciertos té acostarte boca abajo este no tocar cosas frías en ciertos tiempos entonces cosas básicas que a lo mejor no se sabía pero ahora ya la gente comparte ese conocimiento y eso no ayuda mucho pero va ayudando de poco a poco ¿no? algo así muchas gracias Hubert pues como ves hay un montón de inquietudes que que ha generado tu tu charla yo creo yo creo que esta categorización que tú haces ¿no? un ejercicio de conceptualización muy muy valioso desde mi punto de vista sobre la noción de narración ¿no? para para pensarla sí en el marco justo de la de la escritura de la oralidad pero si tú me lo permites desde una categoría junto epistemológica es decir desde esta necesidad que tú ya planteabas que por eso a mí me gustaría recalcarlo de de alejarnos de esta tentación que minoriza ¿no? los los géneros discursivos de otras culturas que no sean las del español ¿no? y entonces todo lo demás entra en que son mitos y leyendas o cuentos o justo como formas menores digamos ¿no? de de narraciones y y creo yo que esta propuesta que que tú nos presentas hoy justo sobre esta conceptualización pues nos ayuda a prevenirnos a alejarnos a desmarcarnos digamos yo recuerdo mucho los los concursos ¿no? de la DGI sobre los cuentos y los las leyendas de los niñas y las niñas que son esfuerzos importantes pues no 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 quiere decir que uno esté en desacuerdo ni mucho menos pero sí mirarlos digamos desde un punto de vista problematizador pues también nos nos previene de estas de estas tentaciones ¿no? yo creo que tú nos nos has explicado hoy de manera muy muy fecunda esta noción de de narración para hablar justo de un de un cierto tipo digamos de de género discursivo y discursivo justo como construcción de realidad ¿no? yo creo que cuando tú dices la posibilidad de la de la narración es justo por esta necesidad digamos de recuperar la la vivencia la noción de experiencia ¿no? que yo creo que justo para hablar de una pedagogía haz tu puesto creo yo dos dos se me viene a la mente la figura de dos piedras fundamentales ¿no? no sé no sé si decirlo así pero que justo tienen que ver con la experiencia y la transmisión desde nosotros digamos ¿no? desde el show cuando tú dices bueno el show tiene el corpus del show es muy amplio ¿no? y tú justo hiciste como estas aproximaciones desde la muerte desde la cuestión con los animales desde la cuestión de la enfermedad en fin como desde distintos puntos para para aproximarnos ¿no? que justamente nos hablan como de de esta visión de lo que es recuperar la experiencia y cómo transmitirla ¿no? yo creo que estos dos elementos experiencia y transmisión como elementos básicos de una de una pedagogía no sólo desde mi punto de vista MEPA ¿no? sino cómo entender desde dónde operan estas estas categorías para la pedagogía pues también considero que son son elementos muy muy valiosos ¿no? nos da para 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 seguir pensando cómo cómo entrar en estos en estos diálogos ¿no? también la la pedagogía occidental se había planteado esta noción de experiencia pues que luego fue cooptada como muchas de las cosas por por un discurso instrumentalista por un discurso tecnocrático ¿no? sobre la experiencia y llevado a si son entonces habilidades y luego competencias ¿no? cuando justo el sentido de la experiencia puede pasar por la construcción de saberes ¿no? y la noción de saber creo yo justo como como antítesis de lo que hemos entendido por conocimiento por justo estar ligado a esta visión colonialista ¿no? de de la imposición de una de una sola lógica epistemológica que incluso en el ámbito mismo de las ciencias sociales pues están en discusión ¿no? entre la hermenéutica y el positivismo también tienen sus propias sus propias discusiones ¿no? entonces yo creo que 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 tú en esta propuesta que nos nos presentas o bueno para mí es una propuesta pues para pensar para dialogar para problematizar la noción misma de pedagogía ¿no? un poco así yo quiero entender la 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 propuesta nos permite justamente problematizar desde donde entendemos entonces la noción misma de de pedagogía ¿no? y insisto creo que estos dos registros del show como transmisión como experiencia desde el nosotros pues sí marca una pedagogía otra ¿no? que en efecto es la que la que puede anteponerse además a una pedagogía que pues que más allá de nuestras filias y fobias no ha funcionado justo para los efectos de lo que implica la transmisión y la recreación justo de una sociedad libre emancipada que busque digamos que tenga ciertos ideales de emancipación de igualdad de justicia etcétera ¿no? yo creo que eso nos nos habilita digamos para hablar justamente de la necesidad de otras pedagogías porque estas que hemos heredado y hemos recreado de cierta manera pues evidentemente no han no han funcionado ¿no? entonces pues yo te te agradezco muchísimo que que hayas aceptado la invitación la verdad es que pues para mí si si tú nos lo permites pues es el inicio de estos diálogos ¿no? de estas posibilidades de de construcción yo creo que tú has logrado justo como una articulación muy interesante epistemológicamente hablando entre lo que implica la la cosmovisión Mepanon como figura de mundo y lo que puede eso de alguna manera acercarse aproximarse digamos a al al resto digamos que no tenemos esa posibilidad ¿no? que hay ahí una una imposibilidad de nuestra parte digamos de esa aproximación y yo creo que pues ese siempre es un acto muy generoso ¿no? que yo te te agradezco mucho porque pues no 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 es este no es fácil ¿no? además poner digamos como sobre la mesa estos elementos y bueno pues yo lo lo considero es un acto de de generosidad de tu parte y del cual también te agradecemos mucho no sé si tú quieras agregar algo más para irnos despidiendo no pues muchas gracias por la invitación y este ha sido un gusto platicar con ustedes y apalá pues sigamos platicando y este y sí discúlpenme que de repente me 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 desconcentré porque no veía como este a quién le estaba hablando ¿no? entonces como que ay no al contrario discúlpanos a nosotros que estas funciones tecnológicas luego no tampoco mira porque ahora que ya estamos todos aquí de todos modos sigues sigues tú apareciendo bien pero como eran las instrucciones en fin fue ahí bueno digamos que es nuestro primer experimento pues muchas gracias muchas gracias a a Lizue a Mayra Rasura a Cecilia Ortega este y por supuesto a a a la dirección del instituto al posgrado en pedagogía y bueno pues muchas gracias a todos por su participación que tengan muy buena tarde gracias uber